Señores, con relación a la muerte del adolescente Donali Joel Martínez, el cual falleció de un disparo, como ya hemos repetido en varias ocasiones en la tarde de ayer, vecinos y testigos del hecho describieron al menor como un niño ejemplar, eso era, y manifestaron su pesar por esta situación. Jorge Acevedo nos completa la información. Adelante, Jorge. Los mismos lamentan que a su corta edad y siendo un niño ejemplar, este haya perdido la vida a manos de un supuesto agente de la Policía Nacional. Ese muchacho, mira, el papá del niño, se crió aquí en el barrio conmigo, vino chiquito. Esto va de generación, el papá de ahí murió, la diabetes, lo mató. Y él vestiguió los pasos de papá peluquero. Entonces, eso no debe ser, no debe ser. Eso no debió pasar. Pero un policía no puede accionar un arma, ¿dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Oye, un niño de 12 años, esta semana iba para un concurso, inteligentísimo el niño, iba para un concurso nacional de matemáticas. Muchacho inteligente, mucho bueno, sano, igual que el padre. Son buenos, buenos. Todo el mundo se ha lamentado esa muerte. No solamente aquí, internacionalmente. Muchacho bueno, bueno. Un ejemplo, un ejemplo de su padre. Todo, todo, hasta en Estados Unidos, todo. Ha lamentado esa muerte a ese muchacho. La madre, imagina, destrozada tiene que estar. Ella estaba ahí en Coromina ayer, pero los gritos y las cosas. La señora Aracelis Castillo, la cual era muy cercana al menor, expresó su tristeza y consternación, pues conocía a Don Ali desde muy pequeño. Conternado, mi amor, mire, como si hubiera así un pedazo del corazón que le quitan a uno. ¿Usted conoció al niño? Que si lo conocí. Mi amor, el niño se crió en mis manos porque nació estando ahí en esa peluquería y nosotros somos arriba los propietarios. Al general de la policía que tome carta en el asunto, que eduque esos psicópatas, que es lo más que son, psicópatas. En ese sentido, vecinos y testigos del hecho dicen estar consternados por el suceso, el cual no debió ocurrir, y responsabilizan a los agentes por el mal manejo policial que condujo a esta lamentable tragedia. Para Teleuniverso al Día, Jorge Acevedo.